Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, esta mañana comenzaron ejercicios militares a gran escala en el campo de entrenamiento de Goshky. Este último se encuentra a tan solo 15 kilómetros del corredor Zuhalki, lo que causó una alerta militar en Polonia y Lituania, especialmente en el contexto de rumores anteriores de que las unidades de la PMS Wagner estacionadas en Bielorrusia, podrían intentar ocupar esta región para conectar directamente a Bielorrusia con la región de Kaliningrado. Se sabe que estamos hablando de realizar ejercicios de mando y estado mayor con la 6ta Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. En los ejercicios participa una gran cantidad de equipo militar que cumple con las tareas asignadas. Según informes no confirmados, las unidades de la PMS Wagner también pueden ubicarse aquí, que se utilizan para entrenar al ejército bielorruso como se informó anteriormente. A su vez, Vadim Lukasevich, comandante adjunto de las Fuerzas Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, dijo que se hicieron ajustes serios al entrenamiento de las Fuerzas Operaciones Especiales que ahora tienen en cuenta las mejores prácticas del ejército ruso adquiridas durante la Operación Militar Especial. Cabe señalar que el uso de la experiencia rusa en la zona de guerra en Ucrania, permite a Minsk prepararse para un posible enfrentamiento tanto con Occidente como con Ucrania, ya que la situación entre ambos países también se ha puesto tensa últimamente. Es probable que los propios ejercicios cerca a la frontera con la OTAN, sean la respuesta militar de Minsk al despliegue de grandes fuerzas de la Alianza en la frontera del Estado de la Unión. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.